Como alcaldesa del Cantón Catamayo quiero expresar nuestro sincero agradecimiento por el apoyo que nos están brindando y así mismo ese compromiso de seguir trabajando junto a usted, junto a su equipo técnico para lograr más proyectos de vivienda para el Cantón Catamayo. Estamos haciendo las gestiones necesarias en inmobiliar para que podamos trabajar con la donación de los terrenos y sea el inicio de un gran proyecto de habitación para lo que es el Cantón Catamayo que es uno de los cantones después de Loja Navidad. Nuestro sincero agradecimiento y desearle toda clase de éxitos y estamos aquí para trabajar junto a usted. Gracias alcaldesa y alcaldesa. Yo simplemente es el proyecto emblemático de este gobierno. El presidente Lenín Moreno, nosotros como empresa pública somos ejecutores, pero es el plan de gobierno. El presidente tiene interés que lleguen a los 221 cantones del país, si es posible. Estamos tratando de hacer presencia en todas las provincias y nosotros para cumplir con nuestro deber. Usted tenga la seguridad que esto se va a iniciar inmediatamente, estos dos proyectos en este caso, porque se cuenta con el presupuesto y el dinero. El dinero está allá en la empresa, así que sin más pérdida de tiempo vamos a empezar esto inmediatamente.